Él es precioso, Él es maravilloso y de antemano queremos hablar a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús Los amigos que han hecho de este sitio web, su sitio web casa Y amados quiero que preste mucha atención a la palabra de Dios Y lo mismo de nuestros hermanos que nos están sintonizando también que le preste mucha atención a esta palabra Hay tiempo que se vaya acabando los juegos, que se cesen ya los juegos con el Señor Y que en verdad tengamos que tomar una decisión Una decisión muy importante si le vamos a servir o vamos a dejar de servirle O vamos verdaderamente a tomar un compromiso serio con el Señor O mejor abandonar la iglesia e ir a vivir como vive la gente del mundo No podemos seguir con la religiosidad en la casa de Dios Alabado es el Señor Lucas capítulo 19 versículos Voy a leer solamente el versículo 44 para no alargar la lectura Dice la palabra de Dios para edificación de nuestras almas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y te derivarán a tierra y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán en ti piedra sobre piedra Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación Quiero hermano que lo leamos nuevamente y preste atención y pídale sabiduría Y entendimiento al Espíritu Santo porque nos hace mucha falta Dice y te derivarán a tierra y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación El Señor añada bendición a su palabra y nos traiga revelación en esta gloriosa tarde Tomen sus respectivas sillas en esta gloriosa tarde Amaros, quiero hablar acerca de la visitación del Señor Momentos históricos hermanos son los anteferentes históricos que muchas veces se analiza Cuál es el comportamiento del tiempo y cuáles son las conductas de los hombres futuros Con respecto hermano a la lección aprendida en un cierto momento de la historia Y ciertamente la palabra de Dios nos habla muchísimas veces hermano De hombres y aún de la sociedad en general Cómo se portó hermano ante la invitación de Dios Pero lamentablemente cada vez que observamos hermano la conducta del hombre individualmente Y la conducta de la iglesia como organización y como institución Constantemente hermano lo que encontramos es que siempre está repitiendo hermano Los mismos errores del pasado, los mismos héroes de los individuos Y aún más peor de lo que vinieron antes de ellos Las cosas hermano más sorprendentes en cuanto a Israel se refiere Es que Israel fue un pueblo escogido por Dios Un pueblo preparado por Dios Un pueblo con promesas Un pueblo profético Un pueblo alabado es el Señor que tenía un propósito tan especial Para toda la raza humana Y no solamente la raza humana Sino toda la creación de Dios Era un pueblo por el cual Dios iba a bendecir Al planeta tierra, el universo Todos los mundos que existen alabado es el Señor Pero sin embargo mandaba profetas Y profetas tras profetas Y estos anunciaban hermano lo que iba a suceder Porque Dios en ningún momento no es un Dios hermano Que le deja a su pueblo sin conocimiento futuro Sino que de antemano hermano elabora un mapa hermano Elabora una cronología para que el pueblo conozca los tiempos Sin embargo en medio hermano de esta palabra Antes de su cumplimiento Vimos que Israel hermano Cuán raro estaba Israel Y de tal manera cuando llegó el tiempo de la visitación Y nace su Mesías Redentor El Mesías del mundo El Salvador del mundo Dios mismo Israel no reconoció hermano que había llegado Su Salvador en medio de ellos No conocían los tiempos Ni veían el cumplimiento profético De la palabra rara Por tantos profetas a lo largo de los años Israel fracasó Israel hermano suspendió Israel prácticamente hermano Fue cubierto con juicios Pero no solamente eso Que siendo testigos oculares de las maravillas Nuestro Salvador Jesucristo Milagros que en ningún momento Ninguna nación había visto Resurrección de muertos Salvador de pecados Salidad de enfermos Y viendo diariamente la gloria de Dios Paseándose en medio de ellos Ellos en ningún momento hermano Entregaron su corazón a Dios Y finalmente ellos Conjuntamente Ante hermano un juicio De nuestro Señor Jesucristo Que se pasó al mundo Entre los dos mundos Entre Israel y el mundo de los gentiles Representado por Pilato Todos gritaron y testificaron en contra de él Nadie hermano quiso identificarse con Jesucristo Y espero que me entienda Iglesia en esta noche Estoy hablando de historia Estoy hablando palabra profunda Y sabiduría Todos de una manera Le condenaron Se unieron al sistema Y al gobierno Y al imperio Que en este momento Estaba operando Era el pueblo de Dios Hermano junto Con un sistema hermano religioso Con un sistema hermano mundano Con un sistema pagano Con un sistema antibíblico Antireligioso Y juntos condenaron a gritos A nuestro Salvador Jesucristo Y pedían al sistema aquel Hermano Crucifica al Mesías No lo queremos Es un falso No queremos vivir a sus mandamientos Ni queremos adorarle Han pasado los mil años Alabades el Señor Y la profecía Seguido viendo hermano A traer a los apóstoles A traer a sus siervos Que el Señor viene otra vez Pero sin embargo Estamos en la misma respuesta Hermano De una historia Que sucedió hace dos mil años Y el pueblo vuelve a decir Crucifícale No le necesitamos Están pidiendo al mundo Que tome dominio Pero no la iglesia de Jesucristo Que tome dominio En nuestras escuelas De nuestras sociedades De nuestras casas Están pidiendo Que el gobierno Tome dominio En nuestras familias Que tome dominio En nuestras iglesias Y que formule leyes Que vayan en contra Y que atenten Con nuestro Salvador Jesucristo Pero uno dirá La iglesia que sí Que se identifica Con el pueblo de Dios Que va a resistir Va a contraer Ese efecto Pero en ningún momento Sino que la iglesia Más bien Se está asociando Constantemente Con el gobierno Con el sistema Y todos hermano A vivir en ese clima En ese espíritu De incredulidad Que dice Que el Señor Viene otra vez Ahora Tenemos leído El Señor dice Hablando estas palabras Con respecto A la rebeldía De Israel Y Él les dijo Hermano Que no vendrá ¿Qué? Y no dejarán Piedra sobre piedra Por cuanto no Conociste El tiempo De tu visitación Los juicios Hermanos Llegan al pueblo Hermano Porque no conoce El tiempo De la visitación Del Señor Hoy estamos viviendo Nuevamente Los tiempos De la visitación De Dios Los tiempos Proféticos Están cumpliendo En nuestros propios Ojos Diariamente Que hasta el ciego Lo puede ver Pero lo más ciego Son los que están Sentados En nuestras iglesias No quieren vivir Para Dios No aman a Dios Hipócritas Mentirosos Bandidos Y dicen Tener al Señor Que están esperando Al Señor Usted piensa Hermano Que el Señor Si viniera Ahora mismo En este momento Que estoy predicando Usted seguiría Con el Señor Porque la honestidad La sinceridad Tiene que empezar Contigo mismo No mirar Al compañero Usted piensa Si el Señor Ahora llamara A la iglesia Usted es un candidato De los que van a subir Piénsalo bien Iglesia Piénsalo bien Porque día tras día Hablamos de la vida De nuestro Señor Jesucristo El mentiroso Sigue mintiendo En la iglesia El chismoso Todavía está En la iglesia El enemigo De la cruz de Cristo Todavía está En la iglesia Nadie está Produciendo Frutos Que diga Que mi Dios Viene ya Y voy a vivir Como que viene ya Porque nadie Vive diciendo Que el Señor Viene otra vez El hombre Todavía Ama más El amor Ama las cosas Temporales Todavía Que nuestra Preocupación Está más bien En lo que ofrece El mundo No lo que promete Nuestro Señor Jesucristo Mucho más Esas cosas Y pensamos Que Dios Puede ser burlado La escritura Dice que Dios No puede ser burlado Lo que sembrará El hombre Eso mismo Segará Si estamos Hermanos Segando Para el estómago Para las cosas Temporales Cosas temporales Pereferas En medio De ellas A la escritura Dice en Lucas Capítulo 12 Lucas capítulo 12 Versículo 23 Lávales Si puede Hermano Dice el Señor Lucas capítulo 12 Dijo luego A sus discípulos Por tanto Os digo No os afanéis Por vuestra vida Que comeréis Ni por el cuerpo Que vestiréis La vida Es más Que la comida Y el cuerpo Que el vestido Amados Hoy día La iglesia Constantemente Está Buscando Con toda Su fuerza Hermano En sostener Este cuerpo Un cuerpo Que la escritura Dice que es Polvo Nuestra preocupación Es como vestir Este cuerpo Como comer A este cuerpo Como llenar Nuestra casa Hermano Con lo mejor Que hay en el mundo Como llevar El mejor coche Del año La mejor casa Y llenar Las cuentas De nuestro banco Lleno de dinero Pero sin embargo Cuando se trata De la obra El Señor Que tiene Un propósito Eterno Un propósito Hermano Para bendición De multitudes Nos movemos Hermano Tan No sé Qué palabra Usaría Nos movemos Hermano Tan Tan duros Hermano De tal manera Que Nos ponemos En una posición Siempre antagónica Y rápidamente Se ve Lo que Estamos Hechos Nos llenamos De chisme De murmuración Y somos Hermano Tan infantilines Que nunca Nos maduramos Y rápidamente Corremos Hermano A los chismes A tonterías No hay Hombre Que sea Sabio En medio Del pueblo Del Señor Que diga No me voy A corromper Me voy A guardar Voy a vivir Para Dios Voy a caminar A alturas Espirituales Son muy pocos Los que caminan En alturas Espirituales Son muy pocos Y el mundo Hermano Sigue Golpeando A la iglesia Y la iglesia Está dormido No hay quien Defienda La palabra De Dios No hay quien Defiende El testimonio De Cristo No hay quien Defiende El testimonio De la iglesia Semana pasada Costa Rica Está considerando Un proyecto De ley Donde se va A eliminar La libertad De expresión Religiosa Dije libertad De expresión Religiosa O sea Puedes hablar De todo Pero si Hablas Algo Relacional A la religión En contra Hermano El homosexualismo Son tres años De carfel Una multa Y después De la multa Tienen que Reeducar Tienen que ir A un curso De reeducación Piénsalo bien Y la pregunta Es Donde está Enlace Porque enlace No está Levantando Porque en la Televisión No están Predicando No van En contra De este Proyecto De ley Pero como Todos están Fiegos Como la iglesia Actual Nadie se Levante Hermano A proclamar La verdad La santidad De Dios Y esa ley Se va A aprobar Pero como Todos son Parte Con Satanás Están de acuerdo Que limiten Lo que es Santo Y agradable Al Señor Porque hoy Ya no hay Alguien Hermano Que se levante Ya no hay Hombres Hermano Ideólogos Idealistas Que digan Eso he creído Y eso voy A morir Ya no existen Todos Todos los Que tenemos Son oportunistas Ignorantes Gente Que se mueve Con el viento Donde van Todos Ahí van Todos Él te dijo Y ya Bueno Te dijo No hay Hombres Firmes No hay Líderes En la iglesia En el cuerpo De Cristo Hoy día Ahora Juan Capítulo 4 Versículo 32 Alorado Es el Señor Mira lo que el Señor Dice Él les dijo Yo tengo una comida Que comer Que vosotros No sabéis Señor coma Señor coma Señor coma El tremendo Es ver el espíritu Hermano Que opere La iglesia De hoy El espíritu De gula El espíritu De glotonería Que hay que ver Hermano Como la gente Adora la comida Come hoy Y mañana Quiere más Y quiere más Pero cuando come Se le puede ver El gozo En la cara Pero cuando está En la casa Del Señor Hermano Tiene la cara Hermano Como que está Velando Por el cuerpo De su papá O de su mamá No reflejan Gosto en la iglesia Reflejan Orio Reflejan Confusión Pero el Señor Aquí dice Yo tengo Una comida Que comer Que vosotros No sabéis Y que Conferter Al Señor Porque la iglesia De hoy No sabe La comida Que tiene Que comer Y vosotros No sabéis Esa comida Pero que comida Hablaba Él Dicen Entonces Los discípulos De Fía Unos a otros Le habrán Traído A alguien Que comer Porque la mente Carnal La mente Animal Nuestra No entiende Las cosas Que son De espíritu Porque el 99% Usted no está Pensando En la vida De nuestro Señor Jesucristo No está Pensando En las cosas Espirituales Ni piensa En la iglesia Hermano Todo lo que Piensa Son sus Apetitos Carnales Y al carnal Dios No le puede Usar Dios No tiene Parte Que ver Contigo Si eres Carnal Él no Pede la Carne Amaros Dios Es espíritu Y los Que tienen Que Afercarse A él También Tienen Que Aferlo En el Espíritu Porque No es Carne Porque La carne Habita El pecado Aleluya Habita El pecado De la carne Adoramos Nuestros Trabajos Nuestros Trabajos Son sagrados Esos son Nuestros Templos Cuán difícil Le ver a la gente En el culto De oración Bien difícil Cuán difícil Le ver a la iglesia Los martes Y se acomoda Un horario Hermano Para que la gente Pueda venir Pero si no existe Una revolución En la iglesia La iglesia Hermano Está Dispuesta A morir La revolución Que empezó En el día De Pentecostés Alabada Es el señor Que la iglesia Salió al mundo Y no importando Hermanos Los obstáculos Los grandes desafíos Que tenían Delante de ellos Sino que ellos Fueron Y siguieron Avanzando Aleluya Hombres Un ejército De hombres Hermanos Con convicción Que habían creído La palabra Y no tenían Ningún estatus Aleluya Ellos impactaron Al mundo Impactaron Imperios Contribuyeron Aleluya Para que el evangelio Se extendiera Por todo lo que era En la faz de la tierra Hombres sencillos Pero que creyeron A Dios Porque el hombre Que le crea a Dios Iglesia Es un hombre Poderoso La mujer Que le crea a Dios Es una mujer Poderosa Pero el hombre Que no le crea a Dios Hermano Sirve para nada No sirve Para nada La Biblia dice Que más vale Aleluya Un perro vivo Que un león muerto Dice la escritura Y cuántos leones Muertos Tenemos dentro De la iglesia Que piensan Que son leones Que tienen poder Pero están Muertos Repito Están Muertos Y Juan En el capítulo 6 Versículo 27 Mira lo que dice El 27 Dice la palabra De Dios Hallándole Al otro lado Del mar Le dijeron Rabí Cuando llegaste Acá Bandidos Oportunistas Gente que piensa Que le están Engañando Hasta con Dios Juegan Gente que solamente Aferca al Señor Para decir Dame, 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 dame Si el Señor No le da Ahí se ha terminado El asunto Si el Señor Aún no nos contestara Nuestras oraciones De que salvamos De que fuimos salvos Todavía usted Tiene el deber Y el derecho De adorarle Si el Señor No te sanara Ni una enfermedad Usted tiene el deber Y el derecho De adorarle Pero se nos ha enseñado Hoy hermano Que la iglesia Venimos al Señor Venimos al Señor Por el milagro Para que pague La renta Para un trabajo Lea bien la escritura Esa no es la razón La razón nuestra De venir a Jesucristo Para que nos limpie El pecado Y nosotros Podamos tener Nuestros nombres Escritos en el libro De la vida Esa es la razón Iglesia Esa es la razón Pero estamos llegando Por motivos equivocados Más dinero Más prosperidad Y por eso tenemos A todos estos Bandidos hermano Están predicando El evangelio Que lo llaman El evangelio De los peces Y los panes Estos bandidos Se le acercaron Y Jesucristo Hermano Gloria a Dios Por nuestro Señor Jesucristo Y respondió Jesús Y les dijo De cierto De cierto Os digo Que me buscáis No porque habéis Visto las señales Sino porque comisteis El pan Y os saciasteis Oh Nosotros venimos A la iglesia Solo para recibir Pero no para dar No hemos visto Una iglesia hermano Tan ofiosa Tan vaga Como la iglesia En el siglo XX Hermano Una iglesia hermano Que no tiene ganas De hacer nada No tiene ni un compromiso Y al que se le asigna Algo No lo hace bien Lo hace uno por ciento Y si otro no aparece Pues lo dejo Una iglesia hermano Que no es madura Que no es madura No entiende Y la gente está Jugando con su mente Porque no han entendido No tiene la madurez Suficiente De entender Hermano ¿A qué nos ha llamado El Señor El Señor le dice En el versículo 27 Y esto es para usted Iglesia Trabajad Esa es la orden Pero él explica De qué tipo De trabajo Está hablando No por la comida Que Perece Pero entendemos Este versículo Como que él nos dijo Que trabajáramos Para lo que perece Si miras Un análisis histórico Entre la iglesia Actual Y usted no esté buscando A la iglesia El vecino Estoy hablando Esta iglesia Ministerio Pentecostal Central Que el diablo Siempre nos anda Jugando hermano Para estar pensando Ah es la iglesia El vecino No es usted Es usted Trabajar No por la comida Que perece Sino por la comida Que qué Que a vida eterna Qué Permanece Y la iglesia No entiende Ese vocabulario De entenderlo Hermano Estaríamos lejos ¿Ha visto hermano Donde se convoca Una iglesia Donde hay carne asada Hay más asistencia Que la iglesia Si en ese día Hermano Coincide con el día De culto El 90% La iglesia Está en la carne asada Y si hay un cumpleaños El 90% Va al cumpleaños No aparece en la iglesia Son como esta gente Le encanta la comida Que perece Pero el Señor Nos manda Aleluya A comer la comida Que permanece Para vida Eterna Esa es la comida Jesucristo dice Que yo soy ese pan Que descendió los fielos Por eso el dice Que no come su carne Y bebe su sangre No puede ser salvo No es digno de él Tenemos que comer A Jesucristo Y que es comer A Jesucristo Hermano Es vivir para él Es identificarse Con él Es amarle Para siempre Alabada es el Señor La iglesia Dice yo voy a ir Misionero A la Asia Señor Pastor Me está llamando Voy a ser pastor Soy evangelista Maestro Yo pongo a mirar Que fácil En Estados Unidos Uno es evangelista Es maestro Es pastor Tú sabes Lo que es eso Usted sabe Lo que es eso Pablo dijo Algo muy importante Para identificarse Con eso Digo Traigo que Las marcas De la cruz De Cristo Eso es fiel Ser pastor Ser evangelista Traer marcas De la cruz De Cristo Pero cuantos En la iglesia Hoy día No tienen Ninguna marca De la cruz De Cristo Cuantos Tienen marcas De la cruz De Cristo Cuantos Aquí han sufrido Persecución Por causa De Jesucristo Cuantos Han recibido Bofetada Por causa De Jesucristo Cuantos Está en la cárcel Por causa De Jesucristo Cuantos Palabra de Dios Es lo que estoy Hablando Es la palabra De Dios Eso es lo que Está hablando Jesucristo Aquí Porque todavía Estamos buscando Al estómago Lo que se sienta Bien El Señor No llamó A eso hermano Mientras No oyemos Estas marcas No estamos Haciendo Nada Para Dios Toda la iglesia Primitiva Llevaron Todos Las marcas De la cruz De Cristo No lo testificaron Ellos mismos La historia Hermano Los inconversos Dieron testimonio De eso Cuantos Inconversos Están dando Testimonio De ti Es muy profundo Esta pregunta Y hay los que Ni la esposa Da testimonio De él Cómo el mundo Va a testimonio De nosotros Cuando le glorifican Hay los que Ni la esposa Ni el pero Ni el gato Hermano Hasta el pero Tiembla Cuando llega La carrera Alabado Es el Señor Dijo el Señor Porque a este Señaló Dios el Padre Versículo 28 Entonces le dijeron Queremos hacer Para poner En práctica Las obras De Dios Habrá uno Aquí en vez De hacer La misma Pregunta Que en su corazón Está yermando Hasta quiere Dispararme Ya se cae Y el pato ¿Usted sabe De quién estoy Hablando? Aleluya No podemos Seguir jugando Con el Señor Usted se va A quedar Usted se va A quedar ¿Me está Escuchando? Usted se va A quedar Siga jugando Y siga Jugando Y un día Hermano Escuchará A este hombre Que gritaba Mucho Ya no está Aquí Porque yo sé Que el Señor Viene otra vez Usted siga Invirtiendo Su dinero En tortillas En comida En el pollo Norteño Usted se va A quedar Con esa tontería Aquí en la tierra La Escritura Es bien Claro Donde está El tesoro Ahí está El corazón Jesucristo No es Tu tesoro Tu corazón Nunca va A estar ahí Y el Señor No te va A llevar Hermano Si no Le consideras A Él Como tu Tesoro ¿Me estás Escuchando Hermano? Pero parece Que nuestro Tesoro Está aquí Pero tengo Malas noticias Para ti Tú sabes Por qué Hay mayor Condenación Sobre tu vida Porque cada día Está escuchando Esta palabra Oh Alguien debería Estar llorando Hermano Pidiendo Perdón al Señor Esa es la Condenación Cada vez Que usted Me escucha Aquí hermano Condenación Sobre su vida Si usted No se arrepiente Por eso Muchas veces Le digo Que el inconverso Ahí hermano Por un día Sin el evangelio Hasta será salvo Hermano Que se arrepintió Pidió perdón Y aceptar Jesucristo Dale por un tratado Que usted le dio Hace más de mil años Pero lo vea Y se acorrará Y pedirá perdón Porque a él No se le pedirá más Pero a usted Se le pedirá Más Ha recibido En el estudio De Apocalipsis Escuelas dominicales Palabra tras palabra Proféticamente hablando Y usted sigue Produciendo Frutos de rebeldía Falto de arrepentimiento Por eso Por eso La condenación Y el juicio Empieza en la casa De Dios Aquí Empieza el juicio De Dios Causa la rebeldía Y seguiremos gritando Y nos seguiremos Enfermados En la garganta Y el Señor Siga anotando Todo esto Y siga anotando Y el pueblo Seguirá siendo En su rebeldía Y en su rebeldía Y irá siempre En su rebeldía Que tremenda crisis Y le sigue diciendo Ahora el versículo 29 Respondió Jesús Y les dijo Esta es la obra De Dios Que creáis ¿En quién? En el que me ha Enviado Pero muchas veces Creemos más bien En los políticos Tenemos más miedo Hermano En nuestro amo terrenal Hay entre hermanos Que para venir a la iglesia Pone miles de excusas Usted ya ha visto Alguien que no tiene Transportación Pero siempre está Llegando a su trabajo ¿Cómo está llegando? No lo sabe Sin embargo Para venir a la iglesia Hermano ¿Cuán difícil? ¿Cuán difícil? Decimos Pastor No tengo tiempo Que estaba trabajando Estaba haciendo aquello Estaba haciendo lo otro Estaba haciendo lo otro Estaba haciendo lo otro Esto está reflejando Hermano El lugar que ocupa Dios en nuestras vidas Por eso tenemos A tantos domingueros Diáconos Domingueros ¿Qué le vamos a enseñar A la gente Si somos domingueros Los diáconos? ¿Qué es lo que le vamos a enseñar A los que nos siguen? Lo primero que no Venimos a la iglesia Lo primero que no Pagamos hermano Y sostenimiento De la iglesia No le está hablando A muchos Primero que no Damos hermano Para sostener la obra Diáconos Que no diezman Dicen que van El rapto Si tú no haces Lo que enseñas Porque tú no crees En eso Punto y aparte ¿No lo crees? Terminamos las alabanzas ¿Verdad? Amén Pero ya sabemos Que todavía volveremos A predicar esto Vamos rápidamente Romanos Esto es para la audiencia Cuando está escuchando También a través El sitio web Que ciertamente Tengo O estoy confiante Que tengo dos audiencias La audiencia Del internet Y la audiencia Aquí presente La palabra hermano En Romanos Capítulo 1 Versículo 16 Dice Porque no me avergüenzo El evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente Y también a quien Al griego El judío representando A Israel Y el griego Representando al gentil Porque en el evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá Ahora vamos rápidamente Al versículo 18 Dice Porque manifiestes La ira de Dios Del fielo Contra toda La que Impiedad E injusticia A los hombres Que detienen La verdad Con injusticia Y la iglesia Está siendo Partícipe De este versículo Del momento Hermano Que usted no toma Sus compromisos Y se esfuerza En impulsar La evangelización Del mundo Usted se hace Un equipo Hermano Con el mundo Y los enemigos Del evangelio De nuestro Señor Jesucristo Tenemos hermano Un terremoto Ahora En las naciones Tenemos hermano Un grupo terrorista Que menos de un año Hermano Ha tomado todo Un terreno Y ha establecido Una nación Por convicción La gente sale Por todos los lugares Porque creen Entonces dice hermano La unidad Para bien O para mal Es bueno Producirá frutos Se unieron hermano Por un mal ideal Y mira como hermano Han hecho temblar Las grandes potencias Del mundo Un hombre hermano Como al-Baghdari Que no tiene Nada Humilde Pero en la convicción De su ideología Mira todo lo que ha formado Que todo el mundo Está temblando Porque se unieron En un propósito Y prosperaron En su propósito Pero tenemos Una iglesia Que pones A dos hermanos En una casa En un cuarto Déjalos ahí Por media hora Y es más Todavía dentro Los hispanos Pones dos ahí Metidos Para que hagan algo Y por diez minutos En diez minutos Que los tengas ahí Y regresa Para ver Que están peleando ya No están de acuerdo En nada Están de acuerdo Ustedes saben De qué estoy hablando No nos ponemos De acuerdo en nada Y las divisiones Lo que hacen Sabe qué es Fracaso Solo tiene que ver Nuestros países Cómo están Todos los hermanos Han prosperado Y nosotros En vez de ir Hacia adelante Están llenos Porque la ideología Va a determinar Hermano Cómo vas a ser Amén Cuando le glorifican Ahí va Miento En Costa Rica Ahí va Miento En Honduras Ahí va Miento Que ahí va Miento Están hablando De esta gente De que ahí va Miento Cuando entra Un ahí va Miento La gente Hermano Se convierte Entra la presencia Al Señor Hay el gozo Del Señor Ayudamiento Hermano Con el pastor Tiene que pagar Para que no le maten Eso es ayudamiento Te imaginas Que estemos reunidos Aquí hermanos Para bajar A unos bandidos Para que no le maten Para que no le maten Para que no le dejen Tranquilos Para que podamos Predicar Dicimos que hay Ayudamiento Señor nos ayude Sigue diciendo La palabra de Dios Porque lo que de Dios Se conoce A ellos es que Manifiesto Porque Dios Se lo manifestó Usted Dios Le ha hablado Lo suficiente Hermano Para producir Frutos agradables Delante de Dios Versículo 20 Porque las cosas Invisibles de Él Su eterna potencia Y divinidad Se echan de ver En la creación Del mundo Siendo entendida Por las cosas Que son hechas De modo que son Como Inexcusables Pídale sabiduría Al Señor Por lo que le voy a decir Ahora mismo Si el Señor Dice que el mundo Es inexcusable Solamente por su presencia Por la naturaleza Que excusa Va a tener usted Teniendo un hombre Dios que te predica Siempre A ver si me entendió Le voy a volver A hacer la pregunta Porque hay muchos Que nunca entienden Si la escritura Dice Que el mundo Inconverso Que no le conoce No ha escuchado La palabra Que no tiene Escusa Porque la misma naturaleza Lo que es Da testimonio De él La pregunta Es entonces Usted que excusa Va a tener Si tiene la Biblia Y está Estudiando este libro Que excusa Va a tener usted Iglesia Que excusa Va a tener Un hermano ¿Cuál es su excusa? Hello Digamos Versículo 21 Porque habiendo Conocido a Dios Muchos en esta noche Muchos de los que Me están escuchando A través del internet A través de sus teléfonos Estoy para ustedes Porque habiendo Conocido a Dios Ustedes ya conocen a Dios Pero muchos de ustedes No le están Glorificando A Dios Que le alabe Que le alabe Señor Ten misericordia De mí Tiene que Lo que tiene que decir Lágrima Arrepintiéndose Habiendo Conocido a Dios No le glorificaron A Dios Ni dieron ¿Qué? Gracias La gente Que no le da Ni gracias Al Señor Por su misericordia Por su amor Antes se desvanecieron En sus discursos Vuestra versión Creo que dice En sus razonamientos Y el necio corazón De ellos ¿Cómo fue? En Tenebrefiro Vimos en un tiempo Hermano De la escritura Hoy día Es una interpretación Privada Y la escritura Dice lo contrario Que no es de interpretación ¿Qué? Privada Y cada uno Tiene que poner ¿Qué? Su propia interpretación Y como somos expertos En manipular Hasta Dios Queremos manipularle No lo dice así Dice asá Y le ponemos condición Al Señor Yo le era una señal Al Señor Si no lo hace Pues no lo voy a hacer ¿Qué tontería es esa? Y hablamos Como la gente Le di una condición Si lo hace Pues lo voy a hacer Pero si no No lo hago Yo no voy a la iglesia Porque el Señor No me ha contestado Pues quien se pierde Usted Usted piensa Que el Señor Pierde algo Hermano Porque no te contestó Él no pierde el sueño Y se preocupa Él es eterno Él es Dios Él recibe Toda la gloria Gloria Que nadie Recibe Él lo recibe Todo Él es Dios Aleluya Dios le importa Hermano Un poco Lo que usted piensa En Él Él es Dios Aleluya La puerta Estará abierta Si no quiere regresar Yo no estoy Para estar jugando Hermano Estamos Ya cansados De juegos Estoy ahorrando Que el Señor Limpie la iglesia Hermano Aquí no estoy Hermano Para llenar Esto Aquí estamos Para que cuando la gente Suena la trompeta La gente suba Porque muchas veces El rebelde El que no produce fruto Contamina a muchos Lejos de ser Rebendición Una maldición Una distracción En la iglesia Y mucha gente Que va a la iglesia Hermano Va a la iglesia Porque hay muchos Aquí que son venenos Que están enfermos Hermano Tienen enfermedades Contagiosas Que son como fariseos Que ni entran Ni dejan entrar A los que quieren entrar ¿Cuánto le glorifican? ¿Está bajando bien? Seguro Usted le está criticando Al pastor Eso es lo que es el Señor ¿Verdad? Si ustedes no alaban Pues la piedra Van a aclamarle Y sigue diciendo El versículo 22 Estoy para nuestros amigos En enlace Diciéndose ser sabios Se hicieron fachos Y cambiaron La gloria de Dios Incorruptible En semejanza ¿De qué? De imagen De hombre ¿Qué? Corruptible Y hay hombres Que dicen llamar Ahora están ungidos Yo reparto bendición Yo tengo unción Unción de sanidad Lo reparto a quien quiero Así van hablando Yo tengo unción De prosperidad Tú quieres unción De prosperidad Que aquí estás Te lo doy Pero usted tiene que pagar Yo tengo unción De sabiduría Amelo Te lo doy Paga tanto Y han convertido Y han convertido A elementos Humanos Corruptos Y lo toman Como diófes Y la gente Y la gente Conoce malos Hombres Que a Jesucristo No conocen A Cristo Y sigue diciendo Y de aves Y de animales De cuatro pies Y de serpientes Por lo cual También ¿Qué es lo que pasa? Dios Los entregó ¿Qué? A inmundicia Esto es muy importante Iglesia Esto es muy importante Cuando usted Rechaza a Dios Usted no se somete A Dios Escúchame bien hermano Usted nunca Se arrepiente Cada vez Que se le dice algo Tú sabes Lo que hace el Señor El Señor Te entrega A tu propia Concupiscencia Y a tu rebeldía Esto es muy importante Que lo escuches Iglesia Te entrega Ese espíritu Por el cual No quieres dejar Y ese espíritu Te apodera Toma control De ti Por eso Ve en la iglesia Que él chismó Su hermano Pregúntale Cuánto Hasta ve Que esos chismes Son generacionales Ya Viene un espíritu Pueden A vigilar En la noche Pasan horas Y el tiempo No cesa No se cansan Porque es oculto Y siguen avanzando Y se gozan Es un espíritu Un espíritu Hermano Y pueden pasar Hora tras hora Hablando de tonterías Pero no glorificando El nombre maravilloso De nuestro Señor Jesucristo No en ningún momento Hablando San Defe No estoy hablando Del mundo Estoy hablando De la iglesia De Cristo Si todavía No hemos Identificado Ese espíritu Hermano Es porque Ya se tomó El espíritu Que es lo que Dice la escritura Por lo cual También Dios los entregó Que a la inmundicia A que A las concupifencias De sus corazones Y es lo que hay en ti Dios dice Esto es lo que quieres Tómalo Por cuanto Usted No se arrepiente La iglesia De Cristo Está así Tú no se De la cuenta Hermano De que me Conoce Hermano Muchos Llevan aquí Siete Diez Años O nueve Años Tiene Escuchar La misma Palabra Pero yo Lo miro Son lo mismo Están peores Que cuando Los conocí Porque ese espíritu Está ahí Hermano Y lo noto Peores Peores Que hasta la paciencia De Dios Se agotó Con ellos Que yo Tiene que Desechar No Antes No sirve Tiene que Estar La iglesia Hermano En todo Tipo De pecado Estos días El Señor Me está Mostrando Muchas Cosas Hermano A unos Cuantos Los voy A llamar Aquí Dentro De poco Sigamos Leyendo No les voy A contar Porque ya Los oídos Se le abrieron Para escuchar Y se la Cumbía En sus Corazones De suerte Que contaminaron Que Su cuerpo Es como Oh O sea Usted Mismo Se autocontaminó Que Su propio Cuerpo No es Antonio Manso Es Pablo Hablando A los Romanos Dice Los cuales Mudaron La verdad De Dios En que En mentira Lo que abunda Hoy día Nos encanta La mentira De estar aquí El Señor Te va a bendecir Hermano O sea Que hemos Prosperado Todos estarán De pie Aleluya Gloria A Dios Cuando hablamos De dinero Cuando hablamos De la carne Hay un banco Y todos Aleluya Hasta uno Empieza a danzar El espíritu Hermano Orando Y sirviendo A las criaturas Antes que al Creador El cual es Bendito Por los siglos Amén Y ahora Dice Por esto Dios Los entregó Que A efectos Vergonzatos Pues aún Sus mujeres Mudaron Que El uso Natural Que es Contra Que Hermano Aquí está Hablando El lesbianismo Y sigue Diciendo Versículo 27 Y del mismo Moro Que También Los hombres Dejando El uso Natural De las mujeres Se enfendieron En sus concupiscencias Los unos Que Con los Otros Homosexualismo Hecho Que Vergonzoso Estaba entrevistando A un hombre Hoy hermano Él estaba contando Por qué fue Homosexualismo Porque la iglesia Que iba A él Era una iglesia Promosexual Que decía Que eso No es malo Y todos Los homosexuales Supuestamente Cristianos Como hoy día Pensamos Que solamente Poner el adjetivo Calificativo Ya le convertimos A todas Personas Cristianos Rockero Cristiano Patore Que es un ladrón Cristiano Homosexual Cristiano Patore Este es un Brujo Cristiano Al satanista Un satanista Cristiano Usted no Porque ponga El calificativo Cristiano No es cristiano Es ser cristiano En aferren Nuevo Arrepentirse De tus pecados Alabajes El Señor Eso es cristiano Amén Borracho Cristiano No hermano Alabado Es el Señor Aplauden Cuando se trate De otra gente Verdad Cuando usted De detrás Usted Chupa limón Digamos Y seguimos Recibiendo Que En sí mismo La recompensa Que convino Que A su extravío Ahora Y como a ellos No les pareció Tener a Dios En qué En su noticia Dios los entregó Que a una mente Depravada Vuestra versión Dice una mente Reprobada Me gusta mucho Más la versión Que dice Depravada Para hacer Lo que no Conviene Y hoy día Estamos La iglesia Hermano Perdida Esa mente Depravada Que todo lo que Piensan Con Dios Está mal De tropiezo Nunca De beneficio Nunca De levantar Y llegó El tiempo De la visitación Nadie Hermano Se levanta Para decir Pastor El Señor Viene ya Tengo Una decisión Que tomar En mi vida Hoy No puedo Seguir siendo Como era Antes Un cambio Tengo que hacer Tengo que tomar Una decisión Nadie Lo dice ¿Y sabe Por qué No lo dice Porque ustedes No creen Que el Señor Viene Usted No creen ¿Sabe por qué No creen? ¿Y sabe por qué Sé que no creen? Por sus frutos Los frutos Hablan Mucho más Hablan Mucho más Y no hay excusa La gente La gente Se convirtieron Hermano Sin la palabra Porque muchos Piensan Que la Biblia En los tiempos De los apóstoles Estaba escrito La Biblia La Biblia La Biblia Se condensó Hermano 290 años Después De Jesucristo Con la Biblia En la carta De la epístola De Pablo Los manás No es que la Biblia No existiera En esos tiempos Para ellos Pero cómo es posible Que ellos Hermano Sin la palabra Escrita Producieron más fruto Que nosotros Piénsalo bien Porque ellos Creían por oído Por lo que Se les decía No por lo que Ellos habían visto No por lo que Estaba escrito Amén Repito Después de 290 años Cuando se empiezan A juntar Todos los escritos De los apóstoles Y los van colocando Juntos Y cómo es que hubo Tanto avivamiento En ese momento Si todavía Todo no estaba Juntado ¿Va a pensar usted? Usted lo tiene Duerme con ellos Lo lee todo el día Anda con ellos Lo mira Hay muchos Los que lo tienen Pero no lo abren O están adictos A las novelas Están adictos A la comida Hablar de la tortilla Habla de un cristiano De hoy Te habla más De la comida Que la palabra De Dios Pienso que hay Muchas balas Que están midiendo En contra de mí Solo mirando A todos En las caras Muy bien De este hombre No me gustaría Que se fuera De esta iglesia A ver que no Vamos a ir Hasta que el Señor No tenga aquí Y todo gloria No salen tan bien Salen como en gato En reversa Dije Con esto termino Con esto termino Nuestro que Una tan gran Una tan gran nube De testigos Dejando todo el peso Del pecado Que 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 Es difícil leerlo hermanos Se sufre mucho Leyendo eso Se creyendo Que una nube De testigos De grandes testigos Al redor nuestro Entonces que Que es lo que El Señor Ahí está diciendo Que ahora Tenemos que hacer Que dejando Que todo el peso Y la palabra Dejando Aparece que He pasado En que moro Está Está en gerundio Si o no Que mientras Estemos aquí Tenemos que Dejar el pecado Que todos los días Por eso dice Dejando Amén Que hay una lucha Diaria Pero todos los días El Señor está esperando Que sigas dejando Porque no hemos Llegado a la perfección No hemos llegado A la estatura A la medida Del varón perfecto Todavía Y dice Tenemos que seguir Como Dejando Todo el peso Del pecado Que nos rodea Pero que dice Corramos con que Con paciencia La carrera Que nos es propuesta Hermano La iglesia Está corriendo Una carrera Estamos en un maratón Jesucristo Está en la meta Pero seguimos Corriendo Lentamente Pacientemente Pero seguro Sabiendo Que vamos A alcanzar Los objetivos Propuestos Salva es el Señor Y que dice Puesto los ojos ¿Dónde? En el autor Y consumador La fe En Jesús El cual Habiendo Le he sido Propuesto Que Gozo Sufrió la cruz Menospreciando La vergüenza Y sentose A la diestra Del trono De Dios Y el versículo 3 dice Reducir Pues que A vuestro Pensamiento Aquel que sufrió Que Tal contradicción De pecados Contra sí mismo Lo que está diciendo Que usted Tiene que Reducir Y empezar A pensar Como Jesucristo Ya no Como tú Mismo Sino como Él Con la mente De Él Con la Averiencia Pero ¿Cuántos Nos parecemos A Cristo? Muy pocos Y pocos Porque Él no era Un chismoso No era Un divisionista No iba De casa En casa Hablar mal Del hermano Hablar mal Del patón Y lo que Hacen Chismoso No saben Dar Porque Chismoso Aquí Termina Aquí Y va Aquí Y al final Todo le Llega Siempre Al patón Y la Gente El chismoso Nunca aprende Hermano Que Siempre Se le Coge Porque No sabe Cuando Frenar Y todo Va circulando Tanto Le siguen Glorificando Reducir Pues Vuestro Pensamiento Aquel Que sufrió Tal Contradicción De pecadores Contra Sí Mismo Porque Que Nos Fatiguéis En Vuestros Ánimos Como Desmayando No Es La Voluntad Del Señor Que Nos Desmayemos Sino Seguir Como Hacia Adelante El culto Hay El culto Tarda Una Hora La Crítica Los chismes El viejo Hombre El enojo Nos damos Cuenta Que el Señor No es El gozo De Muchos Lo que te Gusta Que Lo que Haces No Quieres Que Termines Si o No Ahí Quieres Permanecer Usted Ha Visto Las Novelas La Gente Está Adicta A Las Cuando Le va Terminar Le deja Suspense Le duele Y dice Hasta la Otra Semana Va a Seguir Este Episodio Se Da Cuenta Si El Señor Nuestro Gozo Adiría Pastor Que Culto Sigue 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 Que Amanezca Cantando Pero La Iglesia No Tiene Ese Sentir Del Momento Que Pasa Una Hora Y Lo Mismo Con Su Plata Cuando Va Al Mall Cuando Suelta Algo Una Pantando Sale Contento Mira Lo Que Me Compré Pagó Tres Mil Cuatro Mil Que Lindo Contante Y para Jorjito Aquí Jorjito Mar Que Dice Pastor Hermanos Necesitamos En la Puerta La Renta Nos Miramos De Arriba Abajo Y Decimos Que Amamos A Cristo El Señor Está Hablando Muchos Hoy Hermanos Vente Esta Iglesia Como Se Pide Me Voy En Otra Iglesia Me Voy Aquí Si Un Semilló De La Gloria Que Gente Sin Materia Gris No No Entendido Cuando Damos Cuentas Que El Corazón No Está Aquí Es Lo Que En La Escuela Decían Los Calentabancas Llegó Un Momento Que Nuestro País El Sector Educativo Tuvo Que Cambiar Hermanos Las Leyes Porque Había Gente Ahí Que Llevan Fin Con Nuestro País Hermano Si No Pasa El Examen Puede Pasar Die Se Están En El Curso No Momento Cuando Se Inventado Siempre Las Salas Estaban Llenas No Había Lugar De Poner Y Cuando Fue Reinvestig Había Gente Que Estaba Cinco En El Curso Hermano Nunca Pasaban No 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 Estaban Una Silla Que Otra Persona Pueden Ocupar Y Sacar El País Adelante Cinco Años En Este Curso Y Tranquilo Seguían Y Reprobado Por Cinco Años Y Seguían Reprobando Y Cuánto Así Tenemos En La Iglesia Calentar Bancas Los Látigos Están Saliendo Fuertes Hoy Hermano Aleluya Esto Está Saliendo En Vivo No Lo Pongan En Vivo Hermano Aleluya Gloria a Dios Hasta El Pasto Lo Siente Y Calentamos Bancas Hermano Hermano Llegó La Lenta Nada Prometí Al Hermano José No Volviera A Decir Nada De Los Chinos Usted Mi Testigo Verá No He Tocado A Los Chinos Esta No Aleluya Le Prometí No Volviera A hacerlo Pero Voy A Hablar Generalmente Vamos A Un Restaurante Hermano No Voy A Decir Ni Mexicano Ni Chino Vamos A Un Restaurante Usted Hay toda La Gente Cuando Paga Una Comida Hermano Cuando Entran ¿Cómo Entran Contentos A Los Restaurantes Hermano Contentos Y Cuando Salen Ahí Hermano Parecen Haber Visto La Gloria De Dios Y En la iglesia Parecemos Haber Visto Un Monstruo ¿Dónde Está El Gozo ¿Dónde Está El Gozo Estamos Terminando El Niño Mal Alaba Señor Ayer Este Nino Las Alabances De Nino Son Lo Que Estoy Escuchando Es Que Sal De Corazón Hermano Siga Alabando Al Señor Mi Hijo Por Favor Yo Aquí Me Está Ayudando Mucho Porque Hay Los Que Uno Sabe Que No Termine Eso Porque Me Andra Matando ¿Dónde Estamos En Versículo 4 Estoy Terminando No Se Preocupe Vamos Leto Del Capítulo Y Así Termino Y Está Olvidados De La Exhortación Que Como Hijo Habla Con Vosotros Diciendo Hijo Mío No Menosprecies Que El Castigo De El El Señor Ahí Aparece Que Mayúsculo De Jesucristo Ni Desmayes Cuando Eres Que De El Que Reprendido Que Lo Que Estamos Recibiendo En Esta No Que Es Reprensión No Te Eno No No Diez Al Pastor No Vaya Llamar La Gente Por Teléfono Después De Mensaje Tú Te Pareces Lo Que Dijo El Pastor Aquí Te Te Parece Dijo Mucha Tortería Porque Yo Se Después El Mensaje Van A Hablar Otra Vez Como Siempre Se Acostumbran No Desmayes Cuando Eres Desprendido De Él Porque El Señor Al Que Ama Que Lo Que Fe Castiga Tu Versión Amén Azota Que A Cualquiera Que Recibe Por Hijo Si Te Ha Recibido Por Hijo Que Es Lo Que Te Te Corigas Jalabar Es El Señor Es Lo Que Hace Él Usted Padre Usted Madre A veces El Niño Se Porta Mal Usted Le Da Unos Buenos Pau Pau Pero Señor Que Gloria Le Está Corigiendo Y El Señor Otro También Como Padre Hermano Hijos Hay Momento Tiene Que Sacar Su Látigo Ven Aquí Ven Aquí Aleluya Dice Más Si Estáis Fuera Del Castigo Si No Recibí Esta Reprensión No Estoy Hablando Es El Señor Hablando No Sé Más Si Estáis Fuera Del Castigo Del Cual Todos Han Sido Hecho Que Hechos Participantes Que Dice El Señor Luego Sois Bastardos Y No Hijos Hay Muchos Que Quieren Ser Bastardos En El Pueblo Del Señor Y No Quieren Ser Hijos De Dios Pero Si Eres Bastardo Entonces Vas Rechazar La Presión Del Señor Pero Como Hijo Aceptarás Aleluya La Reprensión De Dios Y Por Otra Parte Tuvimos Como Que Mira Lo Que Yo Le Acabo Nuestra Carne Y Tremendo Verdad No Dice Y Con Ropada Aceptamos Y Sigue Diciendo Dice Y Los Reverenciábamos Ahora Porque No Overeveremos Mucho Mejor Al Padre Los Espíritus Y Que Y Viviremos Está Bajando Bien Seguro Diez Dice Aquellos A la Verdad Por Pocos Días Nos Castigaban Como A ellos Les Parecía Más Este Para Lo Que Nos Es Provechoso Para Que Seamos Que Su Santificación Ahora Es Verdad Que Ningún Castigo Al Presente Va De Ser Causa De Que De Gozo Que Lo Tampar Que Las Manos Caíras Y Las Orillas Que Paralizaras Cuántos Están Alfando Las Manos No Le Gusto El Castigo Usted Después Que El Señor Da La Reprensión Dice Ahora Alfa La Mano Adora Eso es Lo que Está Diciendo Ahí Lo que Dicen Cómo Voy A Adorar Si Me Dieron Toda La Noche Eso es Lo que Él Dice Después Ahora Alfa Las Manos Y Derechos Que Pasos A Vuestros Pies Porque Lo Que Escojos No Salga Fuera De Camino Antes Ya Que Sanado Seguir La Paz Con Todos Y La Santidad Sin La Cual Nadie Verá Al Señor Amén Sin la Cual Nadie Verá Al Señor Hoy Usted Tiene Que Tomar Una Decisión Hermano Vamos Estar De pie Ministerio Pentecostal Central De Atlanta Presentó Su Programa Impacto Evangelístico Un Impacto De La Palabra De Dios A Tu Vida Ministerio Pentecostal Central De Atlanta Se Preocupa Por Tu Bienestar Espiritual Y Social Con Un Mensaje De Esperanza Amor Y Perdón Nos Alegramos Que El Señor Haya Bendecido Tu Vida Con Este Mensaje Estamos Ubicados En 55 5511 William Road North Cross Georgia 30093 Nuestro deseo es que tengas una relación con Jesucristo y que nos visites el pastor Antonio Mansogo y la familia del Ministerio Pentecostal Central de Atlanta te espera a nuestros servicios Martes 7.30pm Estudio